Hola, hola a todos, bienvenidos un día más al canal, si eres nuevo por aquí, yo soy Jaime y si ya estabas puesto, doy la bienvenida nuevamente, porque hoy tenemos un nuevo vídeo Y pues mi gente fashion, estoy súper contenta porque el día de hoy les traigo un nuevo vídeo, reacción Hoy es día de reacción, y a quién vamos a estar reaccionando hoy, pues a la diva, a la top, a Lali Espósito Vamos a estar reaccionando a la canción 100 grados de Lali, y esto es un dueto con Achal La verdad de él, si no conozco nada, solamente esta canción, pues tengo que ponerme a mirar a ver qué más tiene, qué otro repertorio hay sobre él Y ahora sí, vamos a pasar al vídeo de reacción, pero no sin antes decirle que por favor, usted lo que tiene que hacer para formar parte de esta familia Es darle click a ese botoncito rojo que hay ahí, y en ese momento, usted se va a convertir en un agente fashion Que de paso, es muy fan, muy fan de Lali Espósito Así que bueno mi gente, vamos a pasar al vídeo de reacción, espero les guste mucho, espero lo disfrutemos juntos, así que vamos a pasar allá 100 grados De 0 a 100 grados, caballero El tiempo que ya hemos pasado cambió mi concepto, y lógico es desearnos y juntos no estemos Ustedes han visto, qué voz tiene ella, qué sensual, me encanta, me encanta, ya hubo ahí cambio de ropa, eso me encanta, me encanta Y tú sabes, vamos allá Me encanta que sacas lo que más te gusta de mí Dime qué voy a hacer ¡Bésame! Lo único que quiero es besarte Y me quiero cantar Bésame No esperes ni un segundo, bésame Y ahora va a ser imposible olvidarte Les tengo que contar, a mí, una pequeña pausa Ustedes han visto, qué bien se ve el vídeo así, como que hay un montón de, ¿sabes? De chicas allí, todas solales, ¿ves? Me encanta, me encanta, me encanta Ella es tan fashion, se le ven tan bien todo lo que se pone Yo quiero ser así En la otra vida, en la otra vida Yo voy a pedir la fórmula Seguimos Ah, mira al chico ahí Nunca lo he escuchado a él Tanta bien, se escucha bien Se hagan el ya Qué diva ella, me encanta No esperes ni un segundo, bésame Y ahora va a ser imposible olvidarte No te pongas y se dura Yo estoy Listo aún para darte lo que tú quieres Uh, me encanta, me encanta el vídeo No esperes ni un segundo, bésame Y ahora va a ser imposible olvidarte Un segundo, bésame Y ahora va a ser imposible insisted Entre esa canción de 100 grados Esa canción está súper linda El ritmo, todo es lindo Todo es lindo, todo es fachón Y pues el muchacho, el chico, pues canta bien Es mi primera vez escuchándolo Voy a buscar a ver qué otras canciones tiene Porque no sabía nada de él Y pues Lali es una diosa Ella, tú sabes, muy fashion Me encantó el video, me gustó mucho Todo ese juego que hicieron Que se veían varias Lalis Así, tú sabes, todo el tiempo dándole todo ahí en la pista Bailando Los cambios de ropa que te usaron Me encantó así con mucha Lo que es jacket o chaqueta Y los pantalones, me gustó muchísimo, muchísimo Ella se ve súper bien con el pelo suelto Con el pelo corto Con accesorios Si un accesorio es que... Es que yo soy muy fan de ella Por eso yo quiero que ahora mismo tú me pongas ahí abajo Si tú eres Lalita, mi niño Si tú eres Lalita forever Eso sí estaba pensando que al chico le quitaría ese peladito que tiene Ese peinadito para él No le pega Por favor, vamos a quitarle ese peladito Y ponerle un poquito más fashion a él Eso es lo único que en él veo que ese peladito para él no Pues el video tiene, tú sabes, la puntuación más top Porque la verdad me gustó muchísimo Se escucha su voz con la del chico Se escuchan súper bien Este dúo está súper La canción, la letra es súper linda El video así con todo lo que es el juego de las luces Todo lo que hicieron de la cámara Que se veía así su cara, su rostro así Ella mira muy así, muy fashion, muy intenso Muy... como tú estás Entonces todo el juego también de varias Lalis Todo eso, la verdad Y varios achar también pusieron Entonces me gustó mucho, mucho Todo, todo, todo El concepto del video Y pues con la letra, tú sabes La letra es como algo que se te queda aquí Ahora yo la escuché y como que me quedo todo el día ahí Me está un mes Querido mala cantante, tú sabes Ahora yo me monto en el carro Y me pongo ahí a escuchar la canción Y la quemo, ¿ves? ¿Ves? ¿Por qué? Porque ustedes me hicieron hacer esa reacción Y ahora yo me quedo obsesionada Una semana con la canción ¿Ves? Hasta que llegue la próxima video de reacción Y me vuelvo a quedar otra semana Pegada con una reacción Y pues bueno, eso fue todo por el día de hoy Espero que te quedes siendo parte de la familia Para hacerlo solamente tienes que Suscribirte en ese botoncito rojo que dice Suscríbete Que es completamente gratis Y por qué no, sígueme en mis redes sociales Que en todos me encuentras como Jaime Rodríguez Para estar en contacto entre video y video Recuerden que los quiero mucho Y que nos vemos, mi gente Ya ustedes saben Un próximo video ¡Papá, apá, 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 apá ¡Papá, el genio! ¡Gracias!